Bueno gente, bienvenidos todos a un nuevo video de Fortnite Que hoy les voy a traer una partida que jugué en la pop-up de los puntos ¡Otra vez! ¡Otra vez! ¡Fuga! ¡Otra vez! ¡Fuga! Que en una partida me tocó contra Tifue de vuelta, pero que no fue el mejor PvP Así que quiero que lo vean ustedes y que se caen de la risa Porque la verdad que era para tener un buen PvP, pero la verdad no pude Así que, que eso amigos, les dejo las dos reacciones Y después de eso, les voy a dejar una partida que saqué también jugando esto Que se armó como una Scream al final, fue muy buena Creo que la jugué muy bien y con cabeza Así que eso amigos, espero que les guste, déjenme un like Síganme en mi Instagram, que es este que está en pantalla Ahí es donde aviso que me siguen en Scream y eso Y muchas gracias amigos por todo el aguante Así que eso, like, comenten y nos vemos durante el video, gente ¡Chau! Ratón chupapija ¿Te gusta rushear, no, rata? ¿Te gusta rushear? Sí, sí, te encanta rushear, ya me di cuenta ¡Que te encanta! What the fuck are you saying, bro? No, I was on a quad And like, I decided to like risk it Instead of pop the mech Yo, there's a fucking guy man Are you fucking kidding me I'm fucking dead I'm fucking dead, dude There's a guy waiting for me outside, dude Oh, I should have kept flying I don't know why I didn't keep flying Prega ese tiro, man Se tiró No me lo digas Vamos a ver. No tengo muchos mats, amigo. Oh, my God, man. Y ese es el otro. Viene el otro ahora. Ojalá que no me focusee a mí, amigo. Te lo pido, por favor, amigo, que no me focusee. No, amigo. Es que si lo mata, le da escudo. Y es lo que no quiero. Tengo pocos mats a mí. Qué mal que la hice ahí, hermano. Qué mal que la hice ahí, amigo. Oh, my God. La hice muy mal, amigo. Pensé que... Es que, man, no se focusean, amigo. Están escondidos, boludo. Quiero que se focuseen ellos, boludo. De una vez. Uh, ese está en la mierda, amigo. Bueno, algo de metal, por lo menos. No. 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 Nada de mats. No. 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 Es que man Si hay gente allá arriba Me pueden cagar, boludo Si vas a ver lo peor Es que no tengo trampas, boludo Es que no tienes a verlo Es que no tienes que ir Bueno, la neta Si tiene trampa y yo no, man Es para este lado, o sea que tranqui Tenemos que movernos igual Por suerte me sacó solo escudo, man No, 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 no No, no Hay que subir una montaña No sé si hay que subir montaña No, 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 no No, 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 no No, 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 no Ah, shit, man GG, man La jugué muy bien ahí, boludo Muy bien jugué ahí, man Juegué muy bien, boludo No, 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 no